¡Toma! ¡Nada! Tranquilos, señores, tranquilos Puro tap, tap, tap en el chat, señores Que no confundan la rutina con la disciplina ¡Ay, ay, ay! Robándole las pinches frases Nada, es un tribut, señores, eh, para que no empiezo ¿Escucho a alguien volando por mi izquierda? ¿Dónde estás, mi amor? Me quiero llegar por la cola, te quiero hacer... ¡Ay! Te crees muy veloz, papito Nachas Vamos a dar la puerta Que no se meta el frío, señores Que no se meta el frío Tienen cuidado, aquí no hay nada Uy, uy Mascarita sagrada Ahí está Estamos armados Estamos armados Nada más tengo un Cell, Riva, y eso no me encanta Hay que tener cuidado Mantenemos la altura, señores, no podemos bajarnos de aquí Tenemos tres victorias ya Vamos por la cuarta La cuarta victoria, Lilo para la nuclear, señores Giovanni irá por los rosones Alexi irá por los rosones Toda la gente con el top-top, papito Se viene la nuclear La vuelo, la siento Toma Toma Demostrando Demostrando que hay huevos Pero no tantos Pero no tantos Con cuidado Es que a mí se me sale todo el cuerpo Este güey solamente se le ve la cabezona Pero es todo lo que necesito Mira tu cabeza Tu frente Hay que tener cuidado, señores Hay que tener cuidado Andrés Andrés con los seis Necesito el de su papá Tómale con chino Toda la gente con el top-top Oscar Dándome con la rosa Venga, papi Venga, hermano Venga Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado, muchachos Ahí está el desgraciado Lo tengo cerca Lo tengo cerca Lo mido, lo siento Ahí sigue el pelado Toma Conecto Tres Dos Uno Toma Conecto El gas está avanzando No, no fallo, señores No fallo No fallo La traigo Traigo el chetama Digo, traigo el cheto Traigo el cheto Poncho navajas Era por el segundo metro de su papito Era por el prime I love you, baby Toma Tiene que bajar O tiene que pelear Tú decides Coneja sexy Tú decides Cómo lo quieres Suavecito Suavecito Cómo lo quieres Cómo te gusta, mi amor Ahí sigue Es el momento De demostrar ¿Dónde están los huevos? Déjame curar tantito Porque tú también te curaste Ahí viene Ahí viene Demostrando Ingas a tu madre Un pequeño raspón Papi No pasa nada Un desliz Solo quedan 10 Era nomás No mames Aquí va a tener que ir arriba ¿No hay nadie? No hay nadie No hay nadie ¿A poco sí, mi amor? Ahora sí Ya es personal Toma El clavadazo Hay que tener cuidado Empieza la voladora De papantla Se acomoda Cae perfecto Oh, mierda Hay que tener cuidado Lo tengo al lado de mí Se me va a pushar Toma Tomala, cochino Quería que podías conmigo Pero no, mi amor Oh, oh Hay que tener cuidado Vamos de ese lado Ya tengo el tiempo arriba Toma JDRM JDRM Está ahí en las garras De la bata del poder Señores Quedan pocos integrantes Es momento de decidir ¿Cómo va a ser el tiro? Entre los menores 5 Llevemos la victoria a casa Ponemos el dron ¡Ingas a tu madre! El dron nos ayuda a ver Porque este Que el tipo iba a estar aquí arriba Gracias, dron Todo bien, señores Todo bien Ahorita que se puede pelar de mí Pero no La acción está puesta Tómalas, cochino Arremango Arremango Iré por aquí 1v1 situación 100 está haciendo las on the line ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¡Puta madre! ¿Cómo quito la mamada? Me voy a morir, señores No puedo creerlo, güey No lo puedo creer Esta no era la jugada, güey Y llámame, güey Gas aproximándose ¡Ponte! Y empieza la acción, señores Ya no hay cómo hacerle, güey Un millón de dólares en juego, muchachos Termina la acción Acábalos ¡No! ¡No! ¡No puedes contigo! Misión cumplida Eliminamos a todos los objetivos ¡No hay cómo hacerle, güey! ¡Posición recebida! ¡Tambos del camino! ¡Enganchense y esperen! ¿Cómo te cae, mi amor? ¿Cómo te cae? Tapito, tap, tap en el chat, señores Tap, tap en el maldito chat, wey No, Loruki, eso te la dedico a ti, precioso Te la dedico a ti, wey Y dedicada también con la ciencia glorífica, Mónica La ordenada Está repleto de objetivos, ¿no? No, 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 Taylor No, 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 wey, se me hace tap, tap, señores Se me hace tap, tap Necesitamos llegar a los 200 tap, tap, wey No bajemos los brazos, tenemos mucho por hacer Y se merece que pinche cerca estuvo esa No seas mamón Lo cerca que estuvo, 4 de 5 victoras al hilo Vamos, una más por la nuclear Una más y toca nuclear, señores Una más y toca nuclear Chavos, toda la gente, ahorita mismo Vángase al canal de Twitch Estamos regalando 20 dólares a todos 20 dólares a todos, wey Lo único que tienes que hacer es poner el signo de admiración premio Te registras y te mando los 20 dólares Así de sencillo, señores Así de sencillo, papá Jason, gracias papita por el GG Los del TikTok, váyanse al Twitch de volada Reclamen su premio, que está, ahora sí Se pagan, se paga todo el 1 de agosto Y aparte participarán en una rifa por 1.500 dólares ¿Cómo te cae? Nada mal, eh Horacio, ahora por la pulsera Papito, activales con 5 becotas mamalonas Muchachón Grande, grande, papu, grande Grande, papu Te lo agradezco, Chicuela Te lo agradezco, papito Yoyopo 3 Ingenazuma 4 de 5, señores 4 de 5 la tenemos ahí, wey La traemos medida La traemos puesta, ya Acomodada, señores Acomodada, wey Lista Lista para la victoria, wey Vamos que se puede Vamos que se puede Hay que confiar, señores Hay que confiar, wey La tengo, la siento, wey Holy Smoky Holy Smoky, wey No, que pendejo, wey No, que bruto Si me salgo Si me salgo Si me salgo de la partida No No se quito la racha, ¿verdad? Tú y yo tenemos plática en Watts, eh Ay, perro No me estés excitando, wey Por favor No me estés excitando, wey Miragón, papito Gracias por el Prime, wey Qué grande Y o Alex grandísimo También con la 5B Gracias, tío Alex I love you, man Es real, wey Es real, Dylan Es muy buena Estamos Luz verde Es hora de entrar A la zona de guerra Tomemos el equipamiento Y paracaídas Salimos en tres Señores No puse No te uní la pantalla No son desgraciados, wey Si van a estar en esa partida No me hagan Street Knipping ofensivo, wey Si quieren, háganlo amistoso, wey Porque Me falta una pincha partida Para el final Delate Falta una Para la mujer, wey Una, mendigos Battle Royale Venga Venga, señores Venga El gas se acerca muy rápido Vamos a la zona segura De inmediato Vamos a la zona segura vamos por el enemigo vamos el commander se estampó contra la pared del pobre commander no sean ingratos señores no sean ingratos en esta partida no me hagan stream up la siguiente si quieren wey pero en esta no wey asaque a la nuclear muchachos que bruto no se hundí la perra a la pantalla wey hay una recompensa por tu cabeza elimina enemigos y asegura al hijos de suministros para cancelarla yo mejor me voy para acá quiero mover wey eh mejor que me ayuden wey quique graba por el prime papi que grande quique que grande wey pum 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 casi tenemos de nuclear señores falta nada bandera falta nada wey uy tenemos para la ERN adelante mediquito mamalón vamos de retache volteamos para la izquierda ay cerca la bala todo en orden todo en orden ahora un poquito más tranquilamente vamos looteando me puede servir para el final wey me puede servir para el final wey ya casi completamos la corona wey ya completamos la corona estamos con madre no chido a su madre tiene que caer en la corona que la pienso de presión nada más, un poquito de presión, de amiguis, de chile. Contrato de más buscado cancelado, enviando suministros a tu ubicación, te los ganaste. Quiero agarrar, necesito agarrar dos llaves de búnker. Inteligencia indica un búnker cercano, pon atención. Para poder conseguir el especialista y el de las zonas, ambos. Ya viene una entrega de armamento. Necesito reconocimiento. Me la llevo. Contrato marcado. Vamos ahora por la coronita, ahora con la coronita, digo, con esta madre de las zonas. Con eso voy a conseguir la segunda llave, ya con la segunda llave, creo, no sé si garantizas, pero pues tienes doble de chance, mamón, si cada uno le da 10 veces el tap, tap, tap. Si cada, mira, señores, si cada uno de los 10, de los 800 que estamos aquí le da 10 veces el tap, 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 conseguimos como 8000, wey. 8000 tap, tap, se me un segundo. Bueno, en 10 segundos. Vamos a toda la gente, hay que llegar al 200.000 tap, tap, toda la bandera, toda la bandera en el TikTok. Chavos, si quieren el premio, si quieren sus 20 dólares gratis, solamente vengan a Twitch y pongan signo de admiración. Premio. Corazón, eh, la por las manitos de corazón, papito. Y por las 10 rosas, mijota bebé, I love you. Hijo de tu madre, este pedo está muy, muy arriesgado. Me estoy matando. Digno de mesión premio sin acento, señores. Buena conexión, aseguramos un perímetro de que termine la transferencia. Ahí está el comentario pegado, lo pueden ver. Y ahí pueden, nomás se registran, verifiquen su cuenta y listo. Yo, yo, yo. ¿Quieres que hablar sobre esto? Lesio. Lesio. Llegué, salud, bebé. A ver si con eso se porta un pedo. Transmisión terminada. Necesito reconocimiento. Marcando coordenadas del siguiente avance en el mapa. Este güey está enfermo. Entrega de armamento aliada en camino. Aquí ya tenemos las dos llaves. Ahora vamos a agarrar el grandote y rotar. Es el grandote, ¿no? Gas acercándose, reubicando zona segura. El grandote y rotar hacia acá, al del subterráneo. Y ahí voy a poder conseguir mi especialista. Y aparte conseguir el otro. Regresando a la base. Miragón, metiste en el yoyo para ti también. Eso es por la sub. Venga, todo el mundo con el tap, tap, tap. Faltan 34 mil, señores. 34 mil tap, taps. Y llegamos, llegamos a los 200 mil tap, taps. Vamos a seguirle. Vuela, tranquilo, señores. Tranquilo. Usted váyase por su cuenta. Yo me voy por la mía. ¡Oy! J, J, B con otro tap, tap. Con otro corazón. Gracias, papito. Todo el mundo con el tap, tap. Señores, nos falta solamente una victoria más, muchachos. Una victoria más. Llegamos a la nuclear, güey. De uña, papi. Otra, güey. Otra. J, J, B. Gracias, JJB. Venga, papá. Venga, señores. Ahora que tenés cuidado. Hay que apuraros. Agarra rápido los cofres importantes. Ahorita lo tengo de demás. Pero primero los cofres importantes. Ah, la verga. Aparece especialista. No, no pares. Ahora sí, aparece. Primero los cofres especiales. Supongo que esta es una de ellos. Oye, guapo. Dímelo, Luluki. Dímelo. J, J, B con otro corazón, baby. Gracias, güey. Ya tenemos la zona final. Atención. Marcamos las zonas seguras activas e inactivas en el mapa. Ahora solamente toca agarrar al especialista. ¿Dónde estás, especialista? Los teniendo malones y especialista. Ahí está, güey. Ya, tenemos todo, muchachos. Tenemos todo. ¡Otro corazón! ¡Gracias, viejón! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Otro del JJB, güey! ¡Sigue, sigue el amor! ¿Dónde de verga es algo de aquí, güey? ¡Oh, y el mola es un montón del JJB! ¡Eh, anda con todo, güey! ¡Gracias, papi! ¡Por todo el apoyo y por todo el cariño, güey! Vamos a clavarnos a la campeadera, güey, yo creo. A ver, bueno, ¿dónde podría ser la zona? ¡Híjole! Va a ser una zona bastante complicada, creo yo, ¿eh? La verdad es que campeones vienen conmigo. Los culos no lo hacen corrido, señores. Los culos no lo hacen. ¡Ya estoy harto, güey! ¡Hasta madre, güey! ¿Cómo corres, güey? ¿Cómo corres? Vamos a dejar el corralón. Vamos a dejarlo en paz, güey. Vamos a dejarlo en paz. Dímelo, Luruki. Dímelo, papi. ¿Qué hay, mi batas? ¿Helas, cómo andamos? ¡Eh, bien, bien, bien! ¡Ay, es que hoy es viernes, güey! Eso explica por qué también hay tanta banda. ¡Necesito reconocimiento! Que me olvidé que tengo puro borracho en el chat. En mi comunidad. Puro campeón. Campeón de la bebida. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Se subió por el... Ah, no. Yo no quiero 20 dólares, pero yo quiero que me lleves a la win. ¡Ay, perro! Le damos a las 100 bits, ahí fin. Ándale, la gente que se regista también. Algunos los llevo a la win. Podríamos hacer eso. Tres ganadores de 500 dólares y tres ganadores marchan un día a puras partiditas. ¿Qué fechas están disponibles? No, espérate, espérate, güey. Espérate. Mira, la verdad, si llegara a ser algún tipo de viajecito o algo, sería antes de que salga el nuevo Call of Duty. O el nuevo Warzone. El nuevo Cut. Sí, mejor nuevo Cut. Ahorita me acabo de ir. Imagínate que me voy ahorita. ¿Cuándo sale el nuevo Call of Duty, señores? Adelante. En los tipos de universidad, si le entrabas al alcohol, papito. Ayer. O sea, ¿cómo que en la universidad, güey? No te vayas tan lejos, güey. Ayer. No, normal, normal. Digamos que el tequila y yo somos uno mismo. ¿Vas a seguir en la Pipos? Andamos ahí viéndolo, eh. Andamos viéndolo todavía. Para Puerto Rico me dijiste que fuiste RD para que veas la diferencia. De hecho, tengo... Oh, yo te dije que bueno que me recuerdas. Tengo un viaje a Puerto Rico pronto. Creo que el primero de noviembre o por ahí. ¿Una de esas fechas? Me registré y no me dio los 20 dólares. ¿Cómo lo hago? ¿Ya estás verificado? Una vez verificado, checa lo que dice el mensaje. Léelo completo. ¿Qué dice, papito, el mensaje? Necesito reconocimiento. Del comentario regado. Tengo dos. 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 Es porque tengo la madre que se llama Stalker, güey. Es uno de los perks, güey. Stalker. Esa madre me ayudó, güey. Ay, qué burro. ¿Sabes qué me faltó del búnker? La máscara dorada, señores La máscara dorada, me faltó el búnker Hay que estar mayor de ad, sí, señores Hay que estar mayor de ad Queda 20 dólares en Warzone, no, güey 20 dólares en tu cartera, papá El vato buena onda Y fue el que se me escapó Como 53 veces Era el Usain Bolt, papito Pero no es suficiente, no es suficiente Para detener a la bata del poder Rastremos a unos que tienen VIP Es de alto riesgo, pero gran recompensa Te digo, eso es lo chingón del pinche especialista, mamón Me tragué Me tragué su pinche Granadote y todo Porque tenía el EOD, güey De esa madre El gas se acerca, ve a la nueva zona segura Este pedo va a estar complicado Pero la mejor posición que puedo tener, güey Veo un enemigo No Iré por aquí ¡No! ¡Mi escopeta de fuego! ¡No! Viejo cochino, güey Doble mina y escopeta de fuego, güey ¿Con quién me estaba topando? ¿Con ratatullo? ¿Qué pedo, güey? Objetivo principal completado ¡No mames, güey! Se me pasó de rosca a la madre, güey Me cagué Creo que hasta... O sea, no me... No me di mucha cuenta Pero creo... Creo que hasta salté de la pinche... Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Este güey era bueno, era listo Hay que mantener la altura Esta madre me puede push... Ayudarla a él y la mía Para que no me pushen Y también la otra cosa padre que tengo del especialista Es que tengo sangre fría Ok ¿Alguien acaba de destruir los aviones? Betón Haga la tele, mi Betón ¿Qué? Haga la tele, güey Es un cagadero, mi Betón He visto toda la balacera, güey Es el micrófono prendido Mutea tu micrófono en el juego Para que la gente no sepa No mames, dice mi rey No mames, güey Mi rey Mi rey, mi rey Mi rey, mi rey Saludos, saludos, saludos Saluda, saluda Eres tú ¡Fuuu! Les ayudo, me voy No me maten, no me maten Les ayudo, les ayudo No puedo, no puedo No puedo confiar con nadie ahorita No puedo, no puedo No, hijo de tu puto madre Enemigo entrando en el área No puedo, señores No puedo Es que estoy en la nuclear, güey Ya sabes, papi, ya sabes Te ayudo, te ayudo Me pongo nervioso, Alan No confío en ti Tienes nombre de traidor Un Alan me traicionó hace rato No, 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 no Te prometo que no Acabo de ver tu video de la nuke Lo acabo de ver hace 20 minutos Te lo prometo ¡No, me naipiaron! Cuidado por la torre Por la torre Por el blindado Por el blindado Por el blindado Por el blindado Alan Están vivo, Alan Te cubro, te cubro, te cubro Te cubro, te cubro ¿Dónde está, Alan? Lo estoy persiguiendo Soy una valeria Soy una valeria Para que no me mates Está abajo, está abajo, está abajo ¡Alan! 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 ¡Háblame, Alan! ¿Cuál eres tú, güey? ¿Cuál eres tú, Alan? ¡Alan, háblame! ¿Eso eres tú? ¡No! ¡Pendejo! Revivete, güey Soldado enemigo Acercándose No sabía Quién había ganado La pelea Se mutió, güey ¡Ya se tomó, güey! ¡Oh, fuck! ¡Mira! ¡Oh, oh! ¡Para descansar, Alan! Lo noquí yo, güey Pero no sabía cuál era él Ya no me habló, güey Seguramente no le picó Tenía puesto todo, cualo ¡Casa acercándose! ¡Betón! ¡Betón! ¡Mira, papi! Vengan a nuclear, viejón No seas desgraciado, güey Deja salvajadas en paz ¡Betón! ¡No! ¡You're trying to push me! ¡I see you! ¡In the stairs! ¡Push me! ¡I dare you! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Me llevo de ir a mi esquina, wey. Allá. ¡Uy! ¡Corre, tío, tío! Las citones por acá, wey. Se me también agarró la esquina desde ahorita. Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. Tengo que tener cuidado, señores, esta es la última, papá Saco esta win, tengo una nuke Pierdo, se va el sueño, señores Se termina el sueño, muchachos Tap, tap, tap en el chat, wey Toda la gente, con la reacción, con el amor Con el cariño Hijo de su madre Tengo un poquito de presión, tengo que tener cuidado La presión de la izquierda, estoy frito Tengo un ataque aéreo Más que la dorada, 12 revives Estoy listo, papito Tengo todo lo que necesito Oh, 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 oh Quedamos entre los días mejores Chinga Había que haber visto algo de reojo Ah, cabrón ¡Hala! ¡No! ¡Ay! Gas aproximando Nueva zona segura ¿Cómo? No tengo idea Escucho uno aquí abajo mío Toma Toma Está avanzando Ey, es buen combo, buen Vinga, tu madre viene el ataque aéreo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Póngame aquí abajo, para que ¡Vengas a tu madre! ¡Gas avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Area objetivo marcada! ¡Fuego a discreción! ¡No congreso no está en posición! ¡Ataque en camino! ¡Fuego a discreción! ¡Impacto sin éxito! ¡Toma! ¡Uh oh! ¡No! ¡Lol! ¡No! ¡Uh oh! ¡No! ¡Tiene problemas de irse! ¡No! ¡Uh oh! ¡No tengo arriba! ¡No tengo arriba! ¡Nuclear papi! ¡Nuclear! ¡Ay caramba! ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta ahorita se acaba la promoción! ¡Tienen que correr de volada al Twitch! ¡Poner signo de admiración premio! ¡Viva el día de hoy! 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 ¡Ya! ¡Cracias con el sombrero papi! ¡Cracias! ¡Señores! ¡El único, el único creador que les regala a todos! ¡No a uno! ¡A todos! Y los que ya están verificados Mamaron O al menos se habían verificado conmigo Se verificaron con mi link Si Ay, ay, ay Señores, tenemos la nuclear Doble sombrero Del buen Croxy El draquecito con los 10 chiles El puerco que se quiso hacer El machín conmigo Le tuvimos que partir el casa Fernando Sánchez Croxy, 55 rosones 35 chilitos 35 GGs Croxy, I love you I love you Señores, si ya lo verificaron Ya están listos, ya están perfectos Tranquilitos papás Tranquilitos, para el día La fecha límite es el 30 Digo, el 31 de julio Es la fecha límite Y el 1 de agosto, todos los que se registraron Reciben ese pedo Toma la cochina Alan, no te reviviste Te tienes el Celsi Y no te reviviste Croxy, yo te amo más Bebé Digleón, grabo el control Tengo que esconder las pantallas Y todo Para que no sepan Donde voy a caer Ni nada Porque Tenemos la nuclear Habemos nuclearus Habemos nuclearus Me voy a subir unos diseños A mis tiendas Reciben unos minutos ¡Ándale! Suerte ahora La plata Si ya están verificados Ya están armados Literalmente A todos Les va a caer los 20 dólares El 1 de agosto 1 de agosto Solamente Signo de admiración Premio Pongan en el chat Si quieren saber la liga Y ahí se registran Y listo Sí, sí la pueden sacar Cachanilla Pueden hacerle toda la lana ¿Por qué dice 5 de 5? Pónganme 5 de 5 En la nuclear Déjale pongo Wey Tenemos la nook Señores Avísale a tu abuela Tu prima Tu tía Vamos a intentarlo nuevamente Lo logramos la última vez Esta vez No sé si tendremos La misma suerte Señores No sé si tendremos La misma suerte Muchachos Joe Saludos papito Saludos Tenemos nuclear Señores Tenemos nuclear 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 Nook 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 Julio Ahora volación rosa Antonio B También papito No te habías agradecido La subsera Gracias por la subsera Tercer meses Te lo agradezco papá Montfort Con seis meses Sote Chiquitín Ah Ah Francisco Con una gran recomendación Déjame decirte Francisco Francisco Con una gran recomendación Maldito Francisco Grande 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 You are 100% correct You are 100% correct Francisco pudo habernos hecho ya La manera especial Para poder lograr la nuclear Señores No es el sniper O mi rifle de asalto No Me voy a quedar con el sniper Confío en mi sniper Confirmo Confío En mi snipa ¿A dónde verifican? Eduardo Se tienen que meter a mi twitch Signos de miración premio Y con eso papá Con eso Sale la link Nada más hay que te verifiquen Que esté bien O sea pones bien tu información Y listo papito ¿Quién ya está registrado Y verificado wey? Uno Los que ya están verificados Y registrados Y dos los que todavía no Se va a caer No lo tienes que reclamar Signos No lo tienen que reclamar Les va a caer directamente Binance es el crypto exchange Más grande del mundo papito Ahí es donde se le va a transferir Toda la feria No me dejó Sí hay unas regiones Que no se puede papito Si eres del gabacho Mamaste Pero ¿A dónde me cae? Te va a caer a tu wallet papito A tu wallet de ahí mismo El primero de agosto Buffón Era por el control retro Croxy con otro bigote Te la agradezco El bufón Con otros rosones Gracias chiquitín No, no te lo va a dar en cupón Te lo va a dar literalmente En USDT Esto es una cosa diferente Te va a caer directamente papito Bueno FDUSD Que es Es como USD A 1 a 1 Nada más lo Lo vendes y listo Buffón Era por el sombrero papito Y el bigote Que grande Te lo agradezco Son como tipos CETES No, es cripto No, no, no No es nada que ver Como CETES papito CETES es deuda gubernamental No, no necesitas No necesitas invertir Ni nada Solamente ustedes Así de sencillo Como lo escucharon Les cae la feria 20 dólares Y las puedes sacar Punto Ya sé que suena muy hermoso Para ser verdad Pero no hay gato encerrado Está buena la promo Por eso me apunté Fue lo que traté de hacer Con la marca Campañita Mamalona Los convencí Les dije No sean desgraciados Así, así, así Y con madre Me veo con madre Con el sombrero A ver ponme un sombrerito Creo que sí Ponme un sombrero papi Ponmelo, ponmelo Ay ya no vi Vamos a ver Vamos a ver Donde nos queda La nuclear Y todo Ya, bueno Ya no lo voy a ver Pum, pum, pum Rumpum, pum Rumpum, pum, pum Mi pregunta era real Si quiero meterle Imagínate un poquito A lana Es que el tema De la lana La tienes que ver Proporcional Hacen que parezca divertido Nos dieron luz verde Nos despegaremos En el frente de batalla Equipémonos Y tomemos los paracaídas O sea, es un peso El pájaro me guardo mucho Para el 10% Así es Nos vemos De nuestro lado Vamos Battle Royale Contrato de alta prioridad disponible Revisen el mapa táctico La ubicación Iré por aquí El gas se acerca A nuestra posición Lo mejor sería salir ya mismo Señoras, que nos vaya bien Bendigan Objetivos listos A eliminarlos Muero, mamona Le fallé Y casi me parten El culo Está mal Son un momento Sueton Confirmed Hacker Aimbutter Yo soy Sueton ¿Cómo te caes? Localicemos los materiales Radiactivos Y asegurémoslos En la zona de bomba Esperemos las coronadas Vamos a ver, señores ¡Nuquen solos! Se activó, papá Ya no hay vuelta atrás, señores Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás, señores Es una oportunidad, due No hay más Vamos a agarrar Todas en la cancha Venga, señores Venga Todo el mundo con el tap-tap Compartiendo el directo Estamos en la oportunidad, señores Vamos a ver, we ¿Quién saca la sub Si la logramos, we ¿Quién se suma con una sub Si la logramos, we Una subsita, we Para ustedes Para que se les quiten los denuncios Un win-win A ver si podemos llegar a la meta, we A la meta de subs, we Vamos, vamos Yo, yo Hice el Edson que yo, we Leipstix también, we El gas se está aproximando Venga, venga, we Venga Ay, chiquitito No Puta madre, we Voy a depender Yo lo niego Tenía las armas del puto Lowry, we Ese perro infeliz, we Ya sabes El dinero no crece en los árboles Pero cubre todo el piso Ya tenía su Lowry La perra esa, we Me quedé sin balas Puta madre, we Le dije una mierda No, él tiene mi skin Prepárate para el redespliegue Estamos bien, estamos bien No pasa nada Todos, todos tranquilos Todo bien, todo bien No pasa nada Eso me va a cambiar ahí Zingas a tu madre Ahí está Ya sé que estaba buscando No Puta madre Me compré una mamada equivocada, we Y no pude agarrar mis armas Chingada madre Está bien ¿Un subfusil? No, es mi subfusil Que quiero, we Pero bueno Mi modo, vamos Ese wey me va a estar Campeando en el 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 ulti, we Digo, el ulti Esa madre Está bien No pasa nada Tenemos tiempo Tenemos tiempo Y ya compramos El siguiente elemento Que guay Que no tengo mis clases En la pinche clave En la de Me quito el elemento El cabrón se lo está llevando, we Las perras esas No, va Me duele ¿Qué fue eso? No entiendo No entiendo No entiendo Donde está la nuclear La nuclear O sea, por aquí está, we Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Que castroso, we Me escondió el pinche Creo que me la quitó, we La perra esa, we A ver Que extrañe Estación de suministro Saliada lista Ay, we Puta madre Espérame Es que está por aquí, we El gas está avanzando Atentos UAV retirándose De la zona No entiendo, we ¿Qué me pasé? ¿Vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Ahí? ¿O allá? ¿En verde? O a punto ¿Dónde, we ¿Aquí? 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 Ah ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, nuestra ubicación se está transmitiendo a los operadores enemigos Estuvimos alertas Contenedor objetivo marcado Aseguremos unirte a los nucleares Puta madre Este pedo está terrible, we Estoy en una posición de la verga ¿En el agua? ¿Vas a encruzar el chile? No tengo nucleares No tengo nada, we Lo voy a dejar aquí arriba Y lo voy a dar No, me morí No hace mamón, we No, no hace mamón, we Puta madre ¡No, no, no, no! Kingas a tu madre, we O madre, es que no puedo hacer nada No me puedo curar, we Fuck ¡Uh! 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 Está un blindado, we ¡Ahí viene el gas! ¡Usta madre, we ¡Ahí viene el gas! ¡Ahí viene el gas! ¡Ahí viene el gas! Aseguramos todos los contenidos. Contrato completado. Objetivo asegurado. Esperemos el siguiente. Rastreamos un pájaro enemigo que transporta material nuclear. Hay que derribarlo y asegurar la carga. Liquidación finalizada. Los precios se están ajustando. Entrega de armamento aliada en camino. No, esta no era la puta clase, güey. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. De mamón, güey. Atentos. UAV retirándose de la zona. De mamón, güey. ¿Qué? Este vato en el pinche que echa de proximidad Cagando al palo Gas aproximándose Zona segura reubicada Venga Contratista Completemos los contratos para recibir pagos No, no Puta madre No, no, se me mongue Una vez con poco combustible Regresando a la base Ya viene una entrega de armamento Estás perdiendo terreno Adelante Puta Puta Tengo un patrocinador a mi derecha Ya veo Ya veo Helicóptero caído Aseguremos el material nuclear Alguien tiró el globo Enemigo entrando en el área Ahí les va a ver Tengo que agarrar el helicóptero No es el campo de entrenamiento Lo es el gulag Peleen por el revés pliegue You're a dog shit bro Can you stop chitting? Can you stop crying? Fuck you sad You're a dog shit bro You're literally dog shit Cheat on two times Yes Nobody's talking to you bro Stop typing on the chat You fucking weirdo You're good bro Let's shit on Get on my love of shit Bien ganado soldado En espera Esta madre we Gas acercándose Reubicando zona segura Ay Estoy no puede we Va una entrega de armamento Hacia ti Ahí ya otra we Ni modo señores Pasionense Ahí viene el gas La criminal es de cruce No una atrapato No No así How do you know How do you know For the heads It ended up being Like in the same spot Soldado enemigo Acercándose Soldado enemigo Aseguramos todos los explosivos Dispositivo de detonación en camino Ya no tengo especialista, mamón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresando a la base Llevemos esos componentes al contenedor y armemos el dispositivo ¡Joder! 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 Estoy muy raro. No hay nada. Me da miedo. 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 Se la puede robar y este pendejo no sabe. No creo que la puede robar, ¿no? Voy a reportarlo. ¡Panelo! Estoy bien cagado el vato. No, no, el vato ha leído. ¡Chingada mamon! ¡Perro infeliz! ¡Defuse! No la puede pusear porque la puede implantar, güey. Él la puede hacer, güey. ¿Qué él la puede hacer, eh? ¡Maldito suco, güey! Que la chupe, güey. ¡Yi, yi, señores! ¡Tap, tap! En el chat se intentó, cabrón. Güey, me queda nada, mamona. ¡Nada, güey! Eh, güey, güey. ¿Por qué tienes que ser así, papi? ¿Por qué tienes que ser así, papi? ¿Puedes ser un héroe? ¡Qué tipo de gracia? ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! ¡Nada, güey! Ah, me lo he hecho Y tú ¿Recuerdas Los filmes de Incredibles? ¿Cómo se llamaba Los increíbles en inglés? Incredibles You are You are Mr. Incredible And I am ¿Cómo se llamaba el vato ese? El pelirrojo, güey Incredibles Ah, no Síndrome ¿Puedo actualizar algo, Warzone? No sé, ¿por qué? ¿Como tú estás actualizado algo? No Este es algo que me parece 0% ¿Me ves? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cinco segundos? Habla con la raza No, es que soy desgraciado, güey Me rompió el corazón, señores Pero bueno, de todos modos Yo le voy a regalar 20 dólares de cada uno, güey Les fallé, güey, señores Les fallé Killer Penguin Era por el Prime, papi Me dice I'm sorry, güey Sorry Sorry tu culo, señor Sorry tu culo Rompecorazones de mierda Julia Gracias, Julia Esperenme Que me está hablando mi señora, güey No soy una señora Taran, tararan, tararan A ver, espérame Me rompieron el corazón, Mander Estuvo verga, ¿no? Estuvo buena Estuvimos muy cerquita Un chingo de veces, güey Super cerquita, güey Estuvo muy buena, ¿no? ¿Ustedes cómo la vieron? A ver, aguántame. ¿Pero por qué me gritan, mujer? No me grites. ¿Entiendes? Tengo sentimientos, mujer. Ay, perdón, señores. Me andaban dando de chingadasos, güey. Ay, valió bestia, señores. Valió bestia, güey. Tap, tap en el chat, señores. De todos modos. En dos horas tenemos torneíto de solos con dinámicas. Se va a poner jugoso. Se va a poner delicioso. Se va a poner hermoso. No, había torneo de privadas en dúos, güey. Me acabo de enterar, caray. Me acabo de enterar. ¿Ya empezó el torneo de dúos? ¿De privadas? ¿O nos metemos así nomás un rato para hacerla de pedo? ¿Qué dice la raza? No, ya van. ¿Ya están en la segunda o tercera partida? Prepárense rápido. La batalla comenzará. Eh, ¿ustedes siempre me avisan, güey? ¿Por qué no me avisaron, bandera? ¿Por qué no me avisaron? Triste, señores. Triste. ¿Jugamos resurgimiento o BR, señores? Uno resurgimiento. Dos BR. De volón ping-pong. Ahora sí. ¿La intentamos en BR o qué? Digo, ¿en resurgí? ¿BR o resurgí? A ver. Torreón de la fortuna. Ese pinche mapa está bien culero, güey. ¿Cuál sigue después de Torreón de la fortuna? ¿Nos esperamos dos minutos o qué? ¿O jugamos en Torreón? En Torreón, Coahuila. O sea, debería haber una manera de poder jugar solamente en, ¿cómo se llama? En puro River. No hay un bug o un glitch así para que jugar puro resurgimiento. Puro de estos. No, ¿verdad? Solo contra cuartetos. Nos ponemos bélicos, güey. Nos ponemos elegantes. ¿Nos ponemos bravos o qué? ¿O qué? ¿O qué? Killer Pink y grabar la subsera, papito. Manuel, I love you. Thank you. Güey, el miércoles regresa a Superstore, güey. Estoy emocionado, estoy emocionado. Siento que se va a poner muy bueno ese pedo. Resurgence de regreso y nueva actualización. Va a haber nerfeos y bufeos. A ver que... Revisa tus armas y dispositivos. Esperamos que les llegue. Pero siempre meten dos armas. Generalmente la toda es el porado, ¿verdad? Los enemigos se están cayendo en la zona. ¡Homa! 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 ¡Homa, mi amor! ¡Homa, presionado! ¡Ah, caray! Este no es terreno de la fortuna. ¡Ah, pendejo! No le porqué no es terreno de la fortuna, güey. ¿Por qué el niño de aquí le picó en el squat? Llegó la patrona. Ya llegó la patrona. Ya prendí directo la vera guepa. De un chabro de la mi reina, señores. Un chabro de la mi reina ahí en el Twitch. Algún más tarde. Sí siento que tiene menos movilidad, güey. Aunque no lo crean. Hora de ponerse serios. Le voy a poner... Mejor son los contrasos, papitos, ¿eh? Espartacus va a empezar el 1K Gauntlet otra vez. ¿Cuál era esa? ¡Ah, era para sacar la nuclear, ¿no? Esa está buena, güey. Yo jalo, mamón. Yo jalo, güey. La podríamos hacer, ¿eh? Podríamos hacer ese reto nosotros también de contenido. Robar la... Replicar la idea del buen Espartacus. Y toma. Ahí, aquí está. A ver, pónmela en solitario. A ver. Ahí está. Isla, sí. Ah, ahora es cada 10 minutos. Antes era cada 15, ¿no? ¿Por qué ya no juegas con el clan? ¡José! Es que ya ves que está enamorado, viejón. Está enamorado. Anda de conquistador. ¡De conquistador! Tope de mano. Creo que sí, ya estoy con esto. Ahora con esto creo que voy a tener un poquito más de movilidad. A ver. No sé si ponemos otra cosa. Bueno, en solos sí la puedo sacar sin tema. Vamos a sacar la nuclear en solos, papitos. Qué hueva, güey. Qué hueva que la teníamos, bandera. ¡Fuck! O sea, logramos juntar los elementos y fue un pedo de andarlos correteando, ¿eh? Andarlos consiguiendo. Fue toda una travesía, bandera. Una maldita travesía. Enemigo entrando en el área. Remita su equipamiento y armas. Nos desplegaremos pronto. Estuvo cerca, ¿eh? ¿Qué onda, personos? ¿Qué onda, mi mola? ¿Cómo va, papá? ¿Todo bien? Toda la gente que anda por aquí, señores, bienvenidos nuevos. Toda la gente con el tap, tap, tap. Recuerden, papito, que aquí el papá mi rey con el tío Gagnan andamos regalándoles. Andamos regalándoles ahorita, en este momento. Andamos regalándoles 20 dólares. Anoteles, 20. A cada uno de ustedes. Solo lo único que tiene que hacer es poner signos de hacer un premio en el canal de Twitch y registrarse. Una vez verificada su cuenta, cuenten con sus 20 dólares. Ándale, papá. Y aparte arriba mamalona de 1.500 dólares. Tienen hasta el 31 de julio para registrarse. A todas las unidades, aquí Shadow 1. Y el 1 de agosto se hace la repartición de todos. Tengo un budget máximo de 30.000 dólares. Así que apúrense, papito. Pongan a su prima, a su tía, a su abuela, a su señora, a su sobrina, a quien quieran, güey. Hoy no juegas torneíto, Raimundo. No creo que hoy juegue torneíto. Ah, no, sí, hoy sí juego, no. Hoy sí juego torneíto, 8 y media AM, ¿eh? 8 y media AM. Resurgimiento. ¿Ocho? ¿Aquí es el torneo del reloj? ¿El recorrido del recorrido del recorrido del recorrido del recorrido? Se están cayendo en la zona. Vigilen... Oh, cabrón. ¿Cuánto aguantas, cabrón? ¿Cuánto aguantas, güey? Casi me polla. ¡Lol! ¡Lol, no! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Volveré por ti, bastardo! ¡Esto no termina aquí, señores! ¡Esto no termina! ¡Están redesplegándote! ¡Onde en el fundillo! ¡Manuel! ¡Enemigo entrando en el área! ¿A poco es sí, menor? ¿A poco es sí? ¡No! ¡No, puta! ¡Me agarraron! Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. A ver, hay que hacer billete. No tiene una lupa. A ver, la voy a hacer esta mano. Contrato marcado. ¡Ah, caray! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Volveré! ¡Tienes otra vez! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Lipto! Tú me ijes ¡Lipto! Aquí anda, güey ¡Adelante! Así no soy yo ¡Ay mi amor! Cayó una Ahora sí, mi amor ¿Dónde estás, preciosa? Andas muy tigre Te voy a enseñar quién manda, papito Te voy a enseñar de qué lado rosa es la trusa De qué lado me cuelga Mira, asómate, 3, 2, 1, muerto Ah, culo Ahora sí, toma, toma Toma Eh, mi rey Toma Te quiero, mi amor Ya sigues tú, preciosa ¿Estás listo? ¿Estás listo? Apriétame esas nalgas, viejón Que ahí me voy, voy a venir Que ahí me vengo Apriétame las nalgas, que ahí me vengo Digo, ahí vengo Agárrate, papico Vemos un enjambre de drones espía abajo Las nalgas apretadas, señores Que truenen, que rechinen Agárrate, mi amor, que ahí voy Voy sin Voy con tocho Toma Ah, cobrón Mataron Va un entrega What's up, diri diri I love you He's got like six times Ah, third party No, what? Yeah We, ya lo había matado, cabrón Me falló el pedal, wey Me falló El pinche pedal, mamona Mi compa Yo tenemos new Que yo no le voy a sacar la parte Me encantaría, frito Pero fallo Te fallo, viejón I love you, man I'm sorry You and me Again, papi You and me You and me El enemigo entrando en el área You wanna dance with somebody El enemigo entrando en el área El enemigo entrando en el área Ya tenemos todo La quitas Vamos para arriba ahora sí Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Hoy Frididi, you and me Papi Are you ready? Are you ready, baby? Are you ready? To dance with me I'm ready ¿Estás listo, Frididi? Sure, ready ¿Estás ready? Ok What the fuck? Son cuatro No 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 Chuchu, eran cinco cabrones Prepárate Te vas a la entrega I'm sorry I'm sorry, I'm sorry ¿Quién anda allí? Ey, ey Quieto, fiera Aquí quiere venir por el mexican Toma, Mr. Popo Era Mr. Popo, güey Toma, Mr. Popo Los enemigos se están cayendo en las... ¡Toma la cochino! ¡Vuelale, viejón! Aquí viene uno más, aquí viene uno más Yo tengo que kill me, yo tengo que kill me ¡Apáter! No, puta madre No, no me alcance pura Ahí viene el car Tiene una placa, creo Casi, no, casi Ahí viene el carter de vieño, papito ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde no vamos a ir? ¿A dónde? ¿A dónde? Estamos a recuperar la luz Ahí te voy, mi amor I'm here again ¿A dónde vas, papi? ¿Están de prisa? Ay, cabrón, casi me atrompeé ya, mamona Quedan veinticinco Muy buen trabajo Ahora sí, güey Ahora sí, bandidos Agárrense, güey Apriétenme las nalgas Que ahí te voy, papi, sin miedo Ando más turbado que nunca Uh, ¿escucho a alguien? ¿Listo, me apache el vino? ¡Listo! ¡Toma! ¡Ajá, filete! ¡Ahí te voy, mi amor! ¡Flaquito! ¡El flaquito! ¡El agüesto, el guapo! ¡El único, el igualable! ¡El sexy! ¡Ay, allá hay flaco, traes doble! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tenemos uno arriba, papito Apache el vino, versión 2 ¡Listo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Casi, casi! Aprendiendo del son, sí, güey ¡Oh, oh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oh, you coming for papi! ¡You coming for daddy, baby! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mi amor! ¡Vas a necesitar más que eso! ¡Para venir conmigo, preciosa! ¡Vas a ocupar más que eso! ¡Papuer con esta carnuda! ¡Uy! Escuché que en la tarde de mí, güey ¿Estás listo? ¿Están listos? ¡Estoy listo! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Aplicándole el muertito ahí arriba! ¡Ya te vi, mendigo! ¡Hágate ahí, flaco! ¡Hágate ahí, hijo de tu madre! ¡Han ido para el tren de vuelta, señores! ¡Han ido para el tren de vuelta! ¡Están listos! ¡Han ido para el tren de vuelta! ¡Han ido para el tren de vuelta! ¡Woo! ¡Ah! ¡No! ¡Me atoré! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡A favor! ¡Te doy un aviso! ¿Un aviso de qué, bebé? ¿Un aviso de privacidad? ¿Para la ley de protección de todos los personales? ¡Chiquitación finalizada! ¡Los precios se están ajustando! ¿Un aviso de qué, mi amor? ¡Chiquita bebé! ¡Precioso! ¡Galán! ¡No, güey! Esto es feria para misión Rivail! Voy a jugar el torneo del rotito y voy por ti. ¡No! ¡Luregui! Si te mato, te lo juro, me mato yo solo. ¡Dónde lo que quieras, bebé! ¡Fingas a tu madre! Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. Es el momento, papi. One by one situation. Ajo de control de los underline. ¡Who's better! ¡I'm better, José! Las órdenes son hackear contratos y asegurar sus pagos. Vámonos. Estamos bien, estamos armados. Dos humos, dos steams. Es todo lo que necesito. Hijo de tu madre. ¿Quién me apuntó por arriba? ¿Quién me apuntó por arriba? ¿No está bien por arriba? Esto no es exactamente claro. ¡Queda diez! ¡Vamos con todo! ¡El gas se está aproximando! ¿Estás copiando Super Lazing? ¡Hackeo confirmado en línea! ¡A conseguir otro contrato! ¡I don't know who that is, baby! ¡No tengo el gusto, no tengo el gusto! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Agarramos el helicóptero! ¡Voy a caer en río! ¡Me aviento desde arriba de tercera cuerda! ¡3, 60! ¡Cay otra vez, tío! ¡Ah, no! ¡Ah, mamoncita! ¡Miren esto, papito! ¡Miren esto, papito! ¡Super Blazing puede hacer esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ah, sí, mamón! ¡Ay! ¿Qué pasó, papito? Pero conectó el disparo, ¿eh? Lo conecté, mamón. ¡Ahí tengo el tipo arriba! Hay que tener cuidado conmigo. ¡Ando agresivo! ¡Ando brava! Ok, no hay nadie aquí. ¡Ando abajo! ¡Eso es un problema! Ok, me bajo el diario. ¡Tiene una máscara! ¿Me echas máscara? ¡Pap! ¡Casa acercándose! ¡Uy! ¡El tiempo es limitado! ¡Activemos los hackeos! ¡Oh, oh! ¡Oh, mierda! ¡Ay, mi amor! ¡Qué suerte la tuya, güey! ¡Dijo nadie nunca! ¡Adiós, señal de hackeo! ¡A buscar contrato nuevo! ¡Señal de hackeo perdida! ¡Aseguramos un contrato nuevo y terminemos! ¡Adiós, señal de hackeo! ¡A buscar contrato nuevo! ¡Señal de hackeo perdida! ¡Aseguramos un contrato nuevo y terminemos! ¡Se perdió! ¡Ay, mi amor! ¡Señal de hackeo perdida! ¡Aseguramos un contrato nuevo y terminemos! ¡Se perdió la señal del contrato! ¡A hackear otro para terminar! ¡No, puta madre, güey! ¡No! ¡Adiós, señal de hackeo! ¡A buscar contrato nuevo! ¡No, puta madre! ¡Es que las pinches estilos no me dieron más que pueda pinche de eso! ¡Es que yo seguimos la victoria solo por ahora! ¡Puta madre, güey! ¡No, güey! ¡De puro pedo me pescaba! ¡No! ¡No chingaron, señores! ¡Tap-tap en el chat, papito! ¡Tap-tap en el chat, toda la bandera! ¡Venga, sí! ¡Méndigo, güey! ¡Se llevó la victoria el Baruch, güey! ¡Es que ya lo habíamos topado el pinche Baruch, güey! ¡Tomó su ventaja, güey! ¡Agarró su momento! ¡El brú! ¡No, no se llama Baruch! ¡Bru! ¿Sabes qué faltó? ¡El piquetón, güey! ¡El pinche piquetón no dio, mamón! ¡No dio, güey! ¡No dio, güey! ¡Mi rey, si mi IP es de USA, mamaste, güey! ¡No se puede, papito! ¡Para los de USA, no se puede! ¡Cómo se puede! ¡Está!